y comenzamos. Bueno, chicos, muy buenas noches, muy buenas noches. Por acá les habla Milton Dávila, invitado por Guillermo Martínez. Un placer para mí ofrecerles este ligero taller. Normalmente yo no doy talleres los lunes, yo solamente doy talleres los miércoles y los jueves, pero Guillermo me dijo, mira, vamos a reunir una cantidad de personas para poderles conversar y vamos a hacer algo interesante. Yo quiero que nos hables de cómo promover un nuevo desarrollo que estamos buscando la manera de poder vender entre todos, que es Arden de Jill Holmes. Yo le dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a idearnos algo, vamos a crearnos algo interesante para mostrarle a los chicos. Los que van entrando, prendan las cámaras porque quiero verlos. Es importante que tengamos, digamos, esa conexión visual. Y entonces estuvimos conversando y hemos estado trabajando en conjunto con Guillermo para hacer algo súper interesante. Y es que para los que no me conocen, bueno, yo soy especialista en marketing digital inmobiliario y adicionalmente he creado una plataforma que se llama 10 Minutes Website, que utiliza un CRM inmobiliario y tiene creador de páginas de aterrizaje y tiene un motor de envíos de correos electrónicos automatizados, crea webinars automatizados, muchísimas cosas. Puedes descargar documentos y probablemente aquí haya personas que no tienen la plataforma, pero no se desesperen por eso porque realmente les voy a comentar básicamente qué hacen. Entonces yo le dije, Guillermo, pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a crear landing pages del nuevo desarrollo de Arden y vamos a demostrarle a los chicos cómo se les puede simplificar la vida y cómo se les puede hacer la vida muy fácil. Ahora sí tenemos, Guillermo, muy fácil de la mano de la tecnología. Vamos a tecnificarnos un poco de tal manera de poder llegarle a los clientes potenciales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un nuevo desarrollo que quieres promover, ¿qué es lo que normalmente haces? Vamos a hacerlo así tipo conversatorio, a ver quién me responde. Si tú tienes un nuevo desarrollo que quieres vender y quieres promoverlo, ¿en qué piensas tú? Vamos a ver quién me dice algo, vamos a ver quién destapa el chat o el audio, también puede ser audio. ¿Qué es lo que primero haces? ¿Cómo tú dices? ¿Cómo tú piensas voy a conseguir clientes potenciales? A ver, ¿quién me lo dice por acá? A mí me gusta hacer video. Ajá, ajá. Entonces a Marlene le gusta hacer video. Eso es interesante. Andrés, ¿qué ibas a decir tú? Sí, también. También yo hago videos, un Facebook Live en el profile mío y hago también como una campaña por WhatsApp, mando mensajes de textos, cosas así. Correcto, correcto. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A otros hacen flyers. A otros hacen flyers y hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, mira, sí se pueden hacer muchas cosas, pero lo mejor es buscar la manera más efectiva de poder promoverse. Y la manera más efectiva de poder promoverse es tener un sitio donde las personas puedan llegar y puedan observar más información de la propiedad o del nuevo desarrollo. Y para eso son las landing pages o las páginas de aterrizaje. Todos aquí saben lo que es una landing page. Aquellos que no sepan qué es una landing page, pongan en el chat. Yo no lo sé para ver si lo explico. Voy a explicarlo, digamos, lentamente o rápidamente. Una landing page es como una página web, pero que solamente habla de una sola cosa. Entonces, tú puedes hacer una landing page que hable solamente de Arden de GL Homes. Entonces, cuando tú invitas a una persona en Facebook a ver más información de Arden, tú los llevas directamente a esa landing page para que esas personas puedan ver más información, dejar los datos y que algo te avise a ti. Y un CRM te avise o ella o esos datos caigan, digamos, en un sitio donde la persona comience a recibir correos electrónicos automatizados. Lo que te estoy diciendo es que la mejor manera de conseguir clientes potenciales y que te rinda el tiempo es sistematizar todo el tema de la procura de los clientes potenciales. Entonces, tú puedes hacer lo que dijo Andrés. Puedes colocar videos en Facebook y lo que hizo Marlene también, videos y colocar publicaciones. Pero si tú no los llevas a un sitio donde ellos aterricen y te dejen sus datos, pues no van a hacer casi nada. Porque las personas dicen, no, pero es que las personas que quieren me escriben por WhatsApp. No siempre hay muchas personas, sobre todo los millennials, que ellos quieren leer más información antes de escribirte a ti. ¿Sabes por qué? Porque ellos no quieren nada. Vamos a hacer la pregunta. ¿A quién le gusta enfrentarse con un vendedor? Vamos a ver si aquí hay alguien que le gusta enfrentarse con un vendedor. ¿Quién ama el peligro? Nadie, ¿verdad? Es un fastidio, es un fastidio enfrentarse con un vendedor. Entonces, cuando tú les dices a ellos, a un cliente potencial, escríbeme por este WhatsApp, eso los va a enfrentar a ellos a la necesidad de preguntarte y hacerte ver como que si tuvieras como si tuvieras la necesidad de comprar eso. Y sabes muy bien que la persona que está vendiendo va a tratar de atraparte. Y a veces tú lo que quieres es hacer dos preguntas. Entonces, tú tienes que respetarle al cliente esa necesidad de no querer hablar contigo. Pero a la vez, tienes que darle al cliente la oportunidad de querer hablar contigo, pero cuando él ya vea más información. Y para eso son las landing pages. Y yo les voy a mostrar algo el día de hoy que hemos hecho. Porque los desarrolladores tienen algo muy malo, que ellos no ofrecen landing pages para que las personas tengan más información, sino que ellos ofrecen páginas web con el nombre de ellos, con la dirección de ellos, con la dirección de la sala de venta, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el agente inmobiliario? No puede promover con esas páginas web porque el cliente se le va directo para allá y al final pierde la comisión. Tú tienes que traerlos hacia ti para tú llevarlos hacia allá. Para que cuando entres por esa puerta, tú los marcas. Y le pones con un marcador rojo, este es mío. Y ahí, listo, es tuyo y esa comisión es tuya si esa persona termina de hacer, digamos, el cierre. Porque cerrar con nuevos desarrollos es lo más fácil del mundo, siempre y cuando lleves personas calificadas a esa puerta. Una vez que llevas personas calificadas a esa puerta, miren, señores, allá adentro se encargan de todo lo demás para poderlo lograr. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, yo le dije al Guillermo, vamos a hacer unas landing pages que puedas utilizar. Y después les doy una sorpresa y les digo algo muy bonito. Unas landing pages que ustedes puedan solicitar son landing pages que son costosas. Son landing pages que tienen un cierto esquema tecnológico y conocimiento de mi parte. Y fueron realizadas para que Guillermo se pueda promover. Entonces, yo les voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla y lo que van a ver primero, voy a dejar de compartir rápidamente porque lo hice mal. Voy a compartir pantalla y lo que van a ver primero es esto. Ok, están viendo la página web de Guillermo. Ok, muchos de ustedes ya conocen la página web de Guillermo. Es una página web donde hay información relacionada a lo que él hace. Ahí él se presenta como un especialista. Y es una página que está muy tecnológicamente avanzada desde el punto de vista de todo lo que muestra y todo lo que ofrece. Ok, no es una página web de un real estate normal convencional. Es mucho más que eso porque da mucha información. Incluso le ofrece la oportunidad de que personas hagan estimados dentro de la página web y muestre el equipo, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces hicimos unas landing pages y se las voy a mostrar acá. Voy a buscarla por acá. Y miren lo que hicimos para promover ARDEN. Bien, entonces esto que tenemos acá es una landing page que habla y dice disfruta de una experiencia de vida única en la comunidad planificada de ARDEN. Descubre la impresionante belleza natural y los servicios de primera calidad estilo resort desde el primer día de tu nuevo hogar. Aquí le mostramos la piscinota que tienen en ARDEN. Y adicionalmente entonces tenemos un video que arranca en silencio, pero la persona lo puede poner para que se escuche. Vamos a ponerlo acá. Bienvenidos a ARDEN, una comunidad sin igual con acceso controlado las 24 horas del día. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para vivir la vida al máximo. Desde nuestro impresionante clubhouse estilo resort, con una espectacular piscina de dos niveles y gimnasio totalmente equipado, hasta nuestros campos deportivos para baloncesto, tenis, fútbol y más. Además, contamos con amplios espacios al aire libre para actividades recreativas y 5 acres de cultivos frescos que podrás disfrutar. Nuestras bellas casas están rodeadas por una hermosa zona verde y 500 acres de parques, lugares de juegos y jardines. También podrás recorrer nuestras 20 millas de caminos peatonales y admirar las lindas áreas verdes entre las casas. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad sin igual en ARDEN. Te esperamos. Entonces, las personas siguen viendo hacia abajo y ven, bueno, que tiene piscina, casa club, gimnasio, exterior, interior, cocina. Después ven una vista aérea y después miren lo que sucede. Descubre cada uno de los modelos de casas creadas para el disfrute tuyo, de tu familia y experimente el estilo de vida único que solo encontrarás en ARDEN. Y ustedes dirán, pero Milton, ¿y dónde la gente deja los datos? ¿Dónde yo capturo a la persona? Es que esta es la idea. La idea es que tú vayas entregándole un poco, o sea, que ellos te vayan entregando su confianza y poco a poco ellos van viendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos dicen, ah, mira, me gusta esta casita que se llama ARDEN Providence. Y cuando presiona, se abre otra nueva pestaña. Y esta nueva pestaña, entonces, le va a hablar de Providence. Providence es una colección de viviendas unifamiliares nuevas y en venta, situada en el corazón del condado de Palm Beach y por ahí va la cosa. Entonces, les mostramos cómo es Providence. Comodidades de lujo en un solo lugar. Van de 3 a 5 habitaciones, de 2.5 a 3.5 baños. Aquí está nuevamente el video principal, pero sin embargo, hay otras fotografías de cómo son las casas de la colección Providence. Y se habla de las piscinas, casa, club, gimnasio. Y sin embargo, y hay más. Miren, voy a abrir esta, voy a abrir esta, voy a abrir esta, 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 esta. Entonces, hay nueve colecciones. Y cada una de esas colecciones, ¿ustedes qué pueden hacer? Miren lo que pueden hacer. Sencillo, presionan en este botón de Facebook y miren lo que va a suceder. Cuando presionan ese botón de Facebook, ya se conecta directamente con Facebook. Y ustedes pueden colocar el comentario que ustedes quieran. Y pueden compartir directamente en Facebook tranquilamente para que sus clientes puedan ver qué es lo que ustedes están promoviendo. Y van a llegar cada día a una diferente. Por ejemplo, esta es Malibú. Esta es Newport. Esta es Costa. Esta es Coronado. Esta es Laguna. Oakland. Huntington. Y Monterrey. Y entonces, tenemos esto acá. Y aparecen los videos. Y hay unas que tienen incluso videos propios. Hay unas que tienen, por aquí hay unas que tienen videos propios de las casas. Porque, porque la, la, la constructora no los entregó. Pero hay otras que no. Hay otras que no tienen videos propios. Bueno, creo que no, no, no voy a, no creo que no hay ninguna por acá ahorita. Que tenga videos propios. Bueno, ahí está. Ahorita, ahorita lo, lo revisamos. Y entonces, el tema acá es que las personas, cuando vienen desde aquí, todavía aquí no dejan los datos. Sino que después, tú los invitas a que dejen los datos acá. ¿Y qué va a suceder cuando las personas dejen los datos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué va a pasar? A ver, dime, Andrés. Lucy, le mando mensaje de texto inmediatamente a Guillermo por WhatsApp. Exactamente. ¿Quién de aquí no sabe qué es Lucy? ¿Quiénes de los que están aquí no saben qué es Lucy? Ok, me lo dice Cristian. A ver, ¿quién más? Alguien que me lo ponga por el chat, porque no los veo todos en las cámaras. Y como no los veo en las cámaras, ¿quién no sabe? Y lo pone, y lo pone en el chat tranquilamente. No, mira, yo no sé qué es Lucy. A ver, si hay alguien que no sabe qué es Lucy. Bueno, Lucy. Y se lo voy a comentar a Cristian. Lucy, Lucy. A ver, dime. Lucy es la tía de Guillermo. Bueno, el asistente virtual de Guillermo. El asistente virtual de Guillermo. Lucy es un asistente virtual. Es un robot que hemos creado y está dentro de esta misma plataforma que te provee la oportunidad de avisarte a través de WhatsApp qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que realmente y quién es el cliente y en qué momento llegó. Si yo coloco aquí Milton Dávila y coloco aquí miltondávila.gmail.com, que es mi correo electrónico, y coloco aquí mi número de teléfono. Ok, y coloco aquí quiero más información y presiono en enviar. Ok, este es el anti chino y anti ruso. Coloco aquí enviar y automáticamente miren lo que va a suceder. El sistema me dice, básicamente, gracias por tu mensaje, te responderé pronto, comparte esta información con otro, selecciona dónde lo quieres compartir, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? A Guillermo le llegó un mensaje por WhatsApp, donde Lucy le dice, Guillermo, pásame el mensaje que te llegó, por favor. Sí, señor. Compártemelo, compártemelo en el WhatsApp. Y miren lo que le llegó a Guillermo. Voy a cerrar esto acá y voy a buscar aquí el teléfono. Este es mi teléfono y voy a develar nuestras conversaciones secretas, Guillermo. Oh, oh. Y entonces, y aquí, este es el mensaje que le llegó a Lucy, perdón, a Guillermo, desde Lucy. Tienes un nuevo mensaje de contacto de Milton Dávila. Cuando yo presiono aquí, o Guillermo presiona allí, Lucy le solicita, solicita validación para poder ver la información de Guillermo. Yo me voy a salir de mi usuario, voy a salir de mi usuario y voy a volver a hacerlo para yo entrar como Guillermo. Todo desde el teléfono. Guillermo, dame tu número de teléfono. 305-582-2518. Le digo continuar y ahorita te va a llegar, Guillermo, un código de teléfono. Dime el código, por favor, Guillermo. 12-91-77. No tienes que utilizar password, sino que sencillamente es un código. Y aquí, esta es la información del tal Milton Dávila, que solicitó más información. Y entonces, aquí es cuando tú comienzas a trabajar con el usuario. ¿Y cómo vas a trabajar con el usuario? Mira, primero te vienes aquí abajo y dice, ¿cuál es la interacción? Bueno, él entró en Arden Providence College. Bueno, no sé cuál fue, porque ha hecho varias pruebas. Y aquí están todas las interacciones que ha tenido Guillermo con ese cliente. ¿Y qué va a hacer este Guillermo? Bueno, lo primero que va a hacer es escribirme por WhatsApp. Presiona este botón y me escribe por WhatsApp. O presiona este botón y me hace una llamada telefónica. O me escribe este botón y me escribe por Telegram. O presiona este botón y me escribe un mensaje de texto. Lo interesante de todo esto es que después que él habla conmigo, él va a colocar aquí en comentarios y tareas directos. Esto es un CRM, un CRM. Eso que le han dicho a ustedes que hay CRM, que tenemos que tener CRM. Bueno, él puede colocar aquí un nuevo comentario y coloca aquí directamente una llamada telefónica y coloca cuándo. Bueno, yo te dije, Guillermo, que vamos a hablar el día 29. El día 29 a esta misma hora. Y entonces yo agarro y Guillermo coloca llamar a Milton. Está interesado en Providence. Y lo guarda. ¿Qué va a suceder? Guillermo, el día 29 a las 7 y 25 de la noche, le va a llegar un mensaje de WhatsApp de Lucy y él va a llegar aquí, va a ver quién es Milton porque Guillermo tiene 100 clientes y él no se acuerda de todo el mundo. Va a llegar aquí y automáticamente entonces va a poder llamar. Esto se llama, señores, una integración tecnológica totalmente avanzada. Y entonces ustedes dirán, oye, Milton, yo quiero tener yo quiero tener esas landing pages. Yo quiero tener esas landing pages porque ¿y qué las tengo que hacer? Las tengo que crear. O por ejemplo, hoy hablé con Marlene que está entrenándose como puede y dice, bueno, pero si yo tengo que hacer landing pages ¿en qué momento me da tiempo? Guillermo, ¿qué hacemos si no les da tiempo con el tema de las landing pages? Muy fácil. Nosotros ya hicimos el trabajo difícil y las podemos compartir. Somos tan amplios que las podemos compartir. Y es cierto, es cierto, porque aquí la fuerza nos la va a hacer trabajar en equipo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren esto. Guillermo ahora tiene en su página web algo que se llama Nuestro Equipo. Nuestro Equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. Andrés, ¿tú tienes plataforma con 10 Minutes Website? Sí, sí la tengo. Ok, vamos a hacer la prueba con Andrés en este preciso instante. ¿Lo hacemos, Guillermo? Perfecto, perfecto. Ok, fíjense esto. Mira, Guillermo. Mira, Andrés. Vamos a entrar. ¿Cuál es tu página web, Andrés? Miren esta tecnología tan bárbara. Observen, pongan atención. ¿Cuál es tu página web? Star. ¿Cómo está? ¿Cómo? Star Realtors. Star guión Realtors. Guión Realtors. Realtors.us Ok, esta es la página web de Andrés. Ok, vamos a acceder a la página web. Él no tiene las landing pages y él ahorita dice tengo que hacer 10 landing pages. No, yo no voy a hacer 10 landing pages. Qué fastidio. Yo quiero comenzar a promover a orden desde mañana. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Meterse en el grupo. Como él tiene la plataforma de 10 Minutes website, meterse en el grupo de Guillermo. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a hacer la magia. Voy a entrar aquí en el dashboard de Guillermo. Esto lo conoce, obviamente, Andrés. El que no tiene 10 Minutes website no conoce esto, pero no se preocupe. Esto es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar el dominio de Andrés y lo voy a anexar a Guillermo. Entonces, ahora Andrés va a aparecer aquí al lado de Víctor. Ok. Vamos a ver. Miren esto. Miren esto. Te estamos reclutando, Andrés. Sin tu permiso. Ok. Tú te quedas astronauta. Tú te quedas astronauta con tu franela del Artemis. Yo voy para la luna, para la luna. Y miren esto. Constructor del sitio web. Vamos a entrar acá. Imagínate. Solamente yo haciendo esto te ahorraste 10 landing pages. 10 landing pages porque estás en el grupo de Guillermo. Vengo aquí abajo. Presiono en mi equipo y lo mejor es que tú también puedes tener tu propio equipo debajo de ti. Mira, presiono en mi equipo y entonces el sistema me dice bueno, mira, vamos a agregar a un miembro del equipo. Aquí están varios. Vamos a agregar a un miembro del equipo y voy a colocar, presioné aquí en este botón y el sistema me va a solicitar dame el dominio de la página de cual quieres ingresar y coloco el dominio. Por eso le pregunté el dominio Andrés. Presiono en buscar y aquí aparece Andrés y le digo que ahora él es miembro. Entonces ahora cuando yo le propongo que es miembro vamos a llenar un dato que me están preguntando acá. Él es agente de bienes raíces y le digo guardar. Guillermo se está comiendo las uñas. Yo no quiero que falle nada. Llevamos trabajando esto mucho tiempo. Sí, sí. Miren esto. Entonces ahora cuando yo refresco la página de equipo de Guillermo que se entra por aquí por nuestro equipo entonces miren miren quién es aquí Andrés. Entonces Andrés ya está en la página de Guillermo pero ahí no queda la cosa. Vamos a entrar en el sistema de Andrés. Mira Andrés aquí es donde se están a parar los pelitos de los brazos. Voy a entrar aquí voy a colocar Andrés y ¿cuál es tu apellido? Andrés Zapata. Entonces vamos vamos a buscar no te consigo hay muchos Andrés aquí. Está real Torzapata. Aquí está. Y entonces yo voy a entrar a tu dashboard voy a cerrar el dashboard de Guillermo y estoy entrando a tu dashboard y mira mira qué sorpresa lo que te vas a hacer cuando entras aquí en marketing entras aquí en páginas de destino del equipo y mira no tienes nada ¿y por qué no tienes nada? Porque vamos a hacer la magia ya déjame dejarte abierto allí entramos en Guillermo Guillermo ¿dónde está Guillermo? Te me perdiste aquí están entramos en Guillermo y entonces yo le digo ok voy a entrar aquí en marketing voy a entrar en land páginas de aterrizaje y yo voy a colocar aquí Arden porque Guillermo tiene muchísimas páginas de aterrizaje colocó Arden y entonces yo le quiero yo le voy a compartir esta ¿a quién? a ver a esto a todos vamos a compartírselos a todos Guillermo ¿verdad? porque sí hasta los que no vinieron aquí aunque Marjorie pasó por allí pasó por allí corriendo y entonces voy a presionar aquí en esta otra y voy a compartirla voy a presionar en esta otra voy a compartirlos a todos mira y aquí te estás ahorrando por lo menos dos semanas de trabajo mira lo que va a suceder no 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 es que se va a quedar impresionado con la prueba que vamos a hacer ahorita ya vas a ver yo siempre yo siempre yo siempre selecciono a un culpable un individuo a alguien a alguien a quien maltratar loquísimo esto está loquísimo mira 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 esto mira esto ya vas a ver entonces estoy completando porque hay gente que estaba por aquí que no estaba en el equipo y los estoy completando ¿no? ok este ya está listo estoy compartiendo así de sencillo estoy compartiendo pero pero dirán no pero Milton espérate espérate o sea voy a compartir y mis contactos le van a caer a Guillermo no para eso eso no me sirve no señor los contactos te llegan a ti Guillermo ni se entera mira esto entonces ahora me voy aquí me voy a Andrés y entro aquí a tu dashboard nuevo ahora este es el dashboard de Andrés dashboard ajá estoy aquí ahora me meto en marketing entro en página de destino aquí donde se paran los pelitos todas las tienes mira esto mira esto voy a presionar aquí 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 y aquí mira esto mira esto ya vas a ver ya ha pasado ahí por Dios ajá no 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 ya vas a ver ya vas a ver entonces mira entonces se te quitó un trabajón de encima se te quitó un trabajón de encima y ahora ya tú vas a poder promocionar arden a partir de mañana mira esto entonces tenemos mira tienes esta con stars mírala mírala está lista con video y todo pero a tu nombre y entonces yo voy a compartir en facebook mira voy a presionar aquí mira esto voy a presionar aquí en facebook y ya mira está lista para compartir esta es la de Andrés Andrés ok ok y la voy a compartir en la página de 10 minutes website después la borramos mira mira esto la estoy enviando a facebook de una vez y te voy a demostrar que cuando yo entre allí no le llega no le llega el lead a Guillermo te llega a ti ahora voy a entrar en facebook tienes todo el trabajo hecho Andrés chacho todo el trabajo hecho y no mira tú tienes activado lucida Andrés verdad no no creo que la tenga activada no bueno vamos a activarlo ahorita mismo vamos a activarlo ahorita mismo voy a hacer una pausa para seguir lo de facebook y para activarle voy a entrar a Lucy mientras tanto yo les hablo que de verdad que si este trabajo tan integrado y que ustedes reciben el resultado con una excelente presentación porque es excelente la presentación no dime 913478 estamos validando estamos validando y diciéndole a Lucy por favor él va a utilizarte de ahora en adelante ahora tu asistente virtual es Lucy wow y porque se llama igual que la mía ustedes comparten entonces miren voy a entrar en facebook voy a facebook voy a entrar a la página donde compartí por aquí debe estar me cambia todo esto cada rato aquí en páginas voy a entrar aquí en termino tu website y aquí y aquí debería aparecer mira esta es la de Andrés y si yo presiono aquí mira para donde me lleva Andrés ajá mira se está abriendo aquí me lleva desde facebook a tu página y si yo dejo mis datos aquí ajá mira lo que va a suceder voy a poner hola voy a presionar en enviar 10 más 4 14 y entonces yo solicité información yo no tengo yo nunca he hablado contigo por whatsapp yo no recuerdo entonces ahora a ti te debe haber llegado un whatsapp de Lucy si entonces entra a Lucy dale entra sigue las instrucciones imagínate que yo soy un cliente imagínate que yo soy un cliente ok entonces entra Lucy te va a llegar un pones tu número de teléfono ajá te va a llegar un código de confirmación me vas a ver a mí allí y tú seleccionas el botón con el que quieres presiona el de llamada telefónica 5 3 9 7 7 5 ok llamada telefónica ajá presiona llamada telefónica mira yo soy un cliente él no sabía mira ahí está ahí me está llamando ¿está viendo? no, no, no voy a atender entonces me voy a estar llamando y entonces ¿vieron lo mágico que es esto? todo lo que tiene todo lo que tiene la plataforma de 10 Minutes Website ahora disfrutan lo que está disfrutando este Andrés en páginas de equipo tienen toda la página entonces vamos a hacer algo aquí resulta que Andrés quiere mostrar esto a alguien miren lo que hay hay un código QR y cualquier persona que coloque su cámara miren lo que voy a hacer yo y entonces ahora la veo en mi móvil la landing page bueno va a tardar ahí pero ahí está mírenla esta es la landing page ya lista en el dominio de Andrés todo conectado Andrés y todo todo secuenciado hasta con correos electrónicos y todo mañana me van a comenzar a llegar correos electrónicos tuyos automatizados de la plataforma y cuando yo los lea la plataforma te va a decir que yo los estoy leyendo wow eso está increíble sí es increíble eso está increíble muchachos es increíble entonces ahora si ustedes quieren imagínense vamos a voy a seguir con el usuario Andrés imagínense que Andrés Andrés ya tiene la landing page ok ya tiene la landing page pero pero él quiere crear un flyer un flyer un flyer y miren lo que va a hacer Andrés va a entrar aquí en el miren esto miren esto claro tengo que hacer ciertas adecuaciones porque Andrés no tiene esos nuevos desarrollos probablemente en su página podemos hacerlo entro aquí en constructor del sitio web vengo aquí abajo a nuevos desarrollos ok miren esto miren esto sí todas las landing pages tienen su QR miren y ahora no tienes nuevos desarrollos aquí pero yo te voy a agregar yo te voy a agregar los de Arden voy a agregar un nuevo desarrollo acá y mira lo que va a suceder presioné en este botón y voy a colocar aquí Arden Arden buscar ahí los encontró y yo lo único que voy a hacer es esto mira coloco activo activo esto no son las landing pages esto es otra cosa activo increíble ya eso está listo ya eso está listo tú no tienes que estar sufriendo nada aquí está aquí está aquí está sufriendo yo viendo esto estoy sufriendo mira mira ahora aquí prende acondicionado sí mira ya vas a ver acá y listo entonces ahora déjame ver acá siguiente debe tener más por ahí debe haber más ok estoy pasando estoy pasando la paginita y aquí hay otras de Arden y bueno de eso después lo haces tú el tema acá es que ahora en la página de de Andrés él ahora tiene algo aquí arriba propiedades nuevos desarrollos y cuando él presiona en nuevos desarrollos miren lo que va a suceder ahora ya tiene los nuevos desarrollos de Arden aquí y él puede tranquilamente no es una landing page pero él puede mostrarle a su cliente un poco más de información de Arden pero eso no queda allí sino que él quiere hacer un panfleto porque él quiere colocarlo en las puertas ¿verdad Guillermo? se puede poner en las puertas de los de donde él vive por ejemplo ajá sí no en los buzones pero sí en la puerta pero sí en la puerta entonces él agarra y vamos a hacer él va a entrar acá entonces estoy pensando porque la plataforma hace tantas cosas que a veces miren esto entro acá en marketing y voy a crear una nueva landing page presiono en páginas de aterrizaje porque con las landing pages prestadas no todavía no podemos hacer los flyers pero pronto lo vamos a hacer anótalo Guillermo porque esto lo tenemos que hacer o sea que las landing pages prestadas tengamos el botón de flyers entonces voy a presionar en crear miren esto voy a presionar en crear y voy a crear una landing page sencilla propiedades preconstrucción voy a seleccionar esta la misma que seleccionamos para las otras que hicimos con Guillermo que ahora no las tienes que hacer porque las tienes las tienes prestadas coloco aquí arden y entonces voy a agarrar es que hay otros arden voy a agarrar Malibú seleccionar Malibú siguiente no voy a cambiar nada fíjate el dominio tuyo starrealtor.us arden Malibú siguiente eso es muy importante eso que te acabo de decir es muy importante porque es un dominio miren esto miren esto voy a presionar fíjense lo que hice puros clics voy a presionar en promoción si a Andrés le gustaba pues miren voy a presionar en promoción y él quiere imprimir un flyer para promover presionen este vamos a verlo cómo sale no tiene características porque él tendría que colocárselas pero miren esto lo voy a descargar la voy a descargar esto esto se va en alta resolución aquí está descargando y si ustedes lo ven vamos a poder quitar esta pantalla de aquí y ustedes ponen su teléfono me pongan su teléfono aquí para que vean para que vean donde van a llegar van a llegar a la landing page donde donde tu cliente cuando vea esto porque tú sabes que es seductor es demasiado seductor un código QR sí, sí, claro ahí me voy a dar curiosidad por clic para ver entonces pero entonces ahí está entonces pero tú dices bueno pero yo necesito promover y necesito una una un dibujo una imagen para Instagram bueno agarras este ya lo tienes para Instagram y lo puedes descargar yo lo puedo descargar en mi computador o ustedes quieren abrir el de Instagram en su teléfono bueno denle ahí denle y entonces ustedes van a poder descargar esa imagen en su teléfono para poderlo colocar en Instagram wow eso está increíble lo interesante de esto es que tiene las medidas que cada plataforma requiere sí aquí está esta historia ni eso hay que pensarlo uy porque una historia es diferente a un riff y a una publicación normal y todo tiene sus medidas wow Milton necesito una ayudita ahí por favor cuéntame yo hace días que estoy tratando porque yo lo tengo ya ya yo tenía ya Guillermo me lo había proporcionado y lo tenía pero me da un error cuando yo voy a a lanzarlo a Facebook vamos a ver si tú vas a mi página por favor entonces te puedes dar cuenta déjame déjame borrar esta publicación un momento que yo acabo de hacer vamos a hacer vamos a ver tú sabes que tú sabes lo que pasa con los mecánicos ¿no? cuando tú cuando te falla el carro el vehículo cuando te falla el vehículo normalmente cuando llega el mecánico el vehículo se porta bien sí sí vamos arriba eso te voy a decir algo yo creo que eso es lo que va a pasar wow voy a entrar a la página voy a entrar voy a entrar en la página de Víctor ok voy a cerrar hasta mi Facebook para hacer la prueba bien y entré en la página de Víctor y voy a entrar en cualquier propiedad voy a entrar en esta propiedad property for sale cualquiera allí que haya voy a seleccionar esta y esta la quiero yo quiero que se vaya para Facebook ok prepárate que el ruido del carro se acabó Facebook es lamentable Víctor pero los ruidos de los carros en los no bus eso ojalá que ojalá que se escuche ojalá que se escuche se espera ok y entonces y entonces hago esto mira Víctor se fue pagó la cámara ya va y lo voy a compartir en viste que con los mecánicos el carro no suena les da miedo yo creo que es un PC sí pero no pero lo acabo de hacer Víctor claro que sí pero me gustaría me gustaría que ya que está trabajando ahí quien me ha dado un problema es el team landing pages entonces yo quiero que vaya ahí por favor ya voy para allá ya voy para allá déjame déjame eliminar y me convenza 100% está como santo Tomás a ver para creer no no está bien ya 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 el mecánico funcionó ya es que los carros le tienen miedo al mecánico es verdad déjame borrar esta para que no quede allí en mi en mi y creo que le pasa Víctor Víctor ¿qué te pasa? arden yo hace días que estoy tratando de publicarla en Facebook y me da una me da un error no se va wow está increíble muchachos increíble me respeto a los dos son claro excelente ya pero aquí todo Guillermo Guillermo fue que se nos ocurrió todo esto guillo excelente guillo tremendo y me encanta el website de Guillermo hemos trabajado bastante fuerte para ayudarles es excelente guillo verdad que sí wow vámonos aquí a la página de al sistema de Víctor sí exactamente vamos a probarle los paradigmas a Víctor ya ¿qué quieres que hagamos Víctor? dale ¿qué quieres que hagamos? oh que vaya a marketing team landing page no ya apriete un momentico porque aquí no te sale porque como que la principal está en español y luego ya vamos tranquilo tranquilo Víctor sí mecánico está aquí déjame hacer algo acá déjame hacer algo acá lo que voy a hacer vele echando un cuento Guillermo para que los entretengan no yo estoy bien calor que tengo está caliente como dice Andrés oye qué calor ven al aire sí sí yo resolviste el paradigma bueno échale un manchista que estoy tratando de resolver el paradigma ya yo yo lo que les puedo decir es que esto yo he probado muchas plataformas y la integración y el trabajo tan fácil que le puede ayudar a todos en el trabajo es realmente increíble aquí ustedes van a hacer el trabajo una sola vez porque esto es una sola muestra sencilla de lo que se puede alcanzar con la plataforma pero también sucede con los artículos con los webinars con los correos automatizados y y podemos hablar de eso de los trainings que hemos trabajado bastante más adelante de pronto Milton nos puede hablar de eso un poquito y yo que estos webinars que los webinars ya te voy a mostrar eso es no bueno hay chances yo creo bueno quedan nueve minutos no fue la vida aquí mira sí lo que pasa Vic lo que pasa Vic tú tienes dos páginas tú tienes una en inglés y otra en español y se te compartió es lo que dice Guillermo se te compartió a la de a la de a la de no la de inglés en la de inglés es que está el material sí claro en la de inglés que está el material porque la de inglés que tú tienes este dominio tú deberías ponerle un dominio extra a la de inglés punto net victorrealtor.net ok y entonces que sucede que aquí las tienes si yo presiono aquí en view en view y en view va a pasar lo mismo que le pasó a Andrés ahora tú tienes tus landing pages con de Arden tranquilamente con son tuyas yo llego hasta ahí ahí estoy es cuando voy a compartir ya cuando la voy a lanzar para Facebook bueno ya tú ya tú viste que lo que lo logramos ok yo quiero entonces esto esto funciona para los que tienen términos website pero los que no tienen términos website tienen que irse a pie y tienen que comenzar a hacer sus landing pages y verán que otros van a vender y porque las ventas son de un buen vendedor pero también de un buen promotor entonces tienen que promoverse entonces ¿qué sucede? que lo que lo que lo que lo que yo les digo si ustedes contratan la plataforma de 10 Minutes website entonces ¿qué es lo que va a hacer Guillermo? los va a colocar en su equipo y al colocarlos en su equipo entonces automáticamente van a comenzar a tener las landing pages de los de los nuevos desarrollos que Guillermo esté promoviendo para que todos todos vayan con una fuerza a poder vender esos nuevos desarrollos y consigan beneficios porque cuando ustedes comiencen a vender unos desarrollos se van a dar cuenta no, mira hay que darle un beneficio a esta gente no es lo mismo vender una casa que todo el equipo ser los mayores vendedores de ese proyecto exactamente exactamente entonces entonces si ustedes desean más información sobre esto nosotros tenemos una una página de promoción de la plataforma de Partnership Realty que la tiene Guillermo Guillermo le puede pasar el enlace y se registran cuando se registren le avisan a Guillermo mira Guillermo me registré quiero tener las landing pages y así tan rápido como ustedes lo vieron se le colocan las landing pages pero las landing pages no se pueden no se pueden compartir si estás fuera del equipo porque necesitas tener la misma plataforma como cuando uno tiene iPhone o Google pues necesita uno estar en la misma plataforma tiene que estar en el mismo sistema y para los que la tienen es que va a ser porque vale la pena muy muy bueno increíble claro y entonces si ustedes van si ustedes ustedes van a tener este enlace y este enlace si ustedes que desean ver algunos videos que tenemos acá son videos que hablan de la plataforma etcétera etcétera pueden ver las evaluaciones de Google o sea la gente somos cinco estrellas o sea realmente porque hacemos un trabajo realmente que a la gente le gusta y aquí abajo tiene dos opciones la primera opción le digo agarren la primera opción tiene una prueba de 14 días eso es para que todos se registren hoy todos se registran hoy y comienza su prueba de 14 días no se les va a cobrar absolutamente nada y ustedes comienzan en esos 14 días con su landing page a promover su 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 nuevo desarrollo en el día 15 ahí si cobramos 55 dólares al mes y seguimos cobrando 55 dólares al mes si después usted desea que le que le configuremos su plataforma su página web de una manera super exclusiva entonces usted puede contratar este plan que este plan le da la oportunidad de que si usted no lo quiere hacer nosotros lo hacemos por ustedes pero con este de 55 ya tienes una página web básica que te puede funcionar y tienes todas las landing pages de Arden o sea te estoy diciendo que hoy de manera gratuita puedes tener ya las landing pages mañana comienzas a vender y tienes 14 días oye el que no quiera hacerlo es porque de verdad no entendió nada ¿verdad Guillermo? sí ya está tienes 14 días tienes 14 días para conseguir un cliente y sacar los 55 ajá que es que es súper económico no es súper económico aquí hay 25 personas y bueno los que no tienen la plataforma de términos website y quieren hacerlo hablan con Guillermo y le envían un mensaje a whatsapp por Guillermo y Guillermo les pasa el enlace y automáticamente se registran hoy tienen 14 días de prueba y listo y ahí está Jesús llegaste tarde pero está grabada ok está grabada y te va a gustar y te va a gustar la clase porque por ahí apareciste de vez en cuando si me permiten si me permiten un comentario para todo aquel que esté nuevo ahorita en la clase esta yo ya he estado aquí hace hace un tiempito yo no sé cómo más claro se lo voy a poner este programa esta plataforma es una ganga y el que no me entiende ese término me lo pide por el whatsapp es una ganga todo lo que hace por los 55 dólares está regalado no digo más nada está regalado exactamente le pagaste algo para que dijera eso seguro después cuadramos entonces bueno listo lo dejo por el día de hoy creo que la clase estuvo fabulosa a mí me gustó muchísimo pude demostrarles que no tienen que hacer nada sencillamente Guillermo los que se registren mañana me avisan mira se registró este los colocamos eso sí tienen que colocarle el dominio tienen que colocarle el dominio que eso nuestro customer service los ayuda el customer service en español es gratuito el customer service no se cobra nada y automáticamente tienen sus landing pages y comiencen a promocionar ¿cuánto vale el paquete completo el paquete completo para configurarte todo y que quede todo chévere están eventualmente 799 pero ahorita está en 599 normalmente lo tenemos siempre con una rebaja y esto todavía es económico porque se le se hacen muchas cosas en ese en la configuración completa de la página y si tú y si tú no sabes o sea después de que esté ya todo como un mercedes bien limpiadito brillante ¿cómo sabe uno la función que se puede usar? bueno usted agarra usted agarra y se va con su mercedes y viene para acá bien limpiecito viendo el nuevo usted se viene para acá youtube.com entra aquí en termino su website y en termino su website cuando vea este número 10 allí usted se va a comenzar a entrenar porque agente inmobiliario este mensaje tienes 215 videos Milton pero discúlpame yo quiero interrumpirlo ahí un poquito porque las clases ahí están maravillosas pero no se pueden perder las clases personalizadas los jueves a las 7 de la noche vía zoom y los miércoles pregunta con preguntas y respuestas y de la A a la Z en un tema cada jueves es un tema y es súper claro súper sencillo van a decir oye ¿por qué no entré antes? si por ejemplo te voy a mostrar esta clase voy a entrar acá y lo voy a traer hasta el inicio y miren cómo comienzan las clases las clases siempre comienzan con un diagrama es así vamos a verlo acá bueno esta esta como que no comenzó con el diagrama pero normalmente yo regalo un diagrama un diagrama donde yo muestro exactamente cómo cómo va a funcionar todo déjame ver si esta tiene el diagrama vamos a ver vamos a ver porque no tengo uno a la mano no tengo uno a la mano aquí está un diagrama miren ya lo van a ver es un diagrama es como ¿qué? tenemos que seguir digamos lo que nos está comentando esto es un diagrama entonces con este diagrama y la aplicación ya tú sabes que para crear un webinar automatizado tienes que hacer una videoconferencia montarlo en YouTube después crear una landing page después promoverlo las personas llegan a Lucy Lucy te avisa por WhatsApp Lucy le comienza a enviar correos electrónicos automatizados que ustedes no tienen que escribir eso está listo y después los envías nuevamente a la landing page del webinar y las personas lo ven y Lucy te avisa cuando las personas descargan un documento o sea todo está y yo me encargo de que los miércoles y los jueves ustedes tengan entrenamiento miren la cantidad de gente que asiste 55 dólares díganme ustedes entrenamiento gratis 55 dólares a veces la gente me pregunta Milton ¿y por qué tan económico? y yo bueno porque yo estoy apostando a que todos los realtors lo tengan y no en vano estamos en los Estados Unidos Florida Georgia en Portugal en Brasil en España y en Italia y lo tenemos en todos esos idiomas entonces estamos trabajando muchísimo bueno Guillermo sabe cómo hemos trabajado para lograr todo eso entonces señores preguntas si tienen preguntas de verdad no suscribirse es un acto de de demolición contra tu propia carrera inmobiliaria entonces regístrense tienen 14 días 14 días lo que tienen que correr con el dominio le colocan el dominio si usted no sabe qué es dominio no se preocupe el customer service te ayuda mañana usted le coloca su dominio Guillermo dame las landing pages que tengo que salir a vender y comienzan a promoverse en Facebook colocan un anuncio en Facebook de 10 días ya tienen ya les quedan 4 les llega el primer cliente lo anotan precalifica listo ya tienes para pagar los 55 dólares ese anuncio que se pone en Facebook se puede convertir en un ad pagarlo para que rote claro claro pero yo yo les digo algo publiquen con Instagram es más rápido más fácil y es muy efectivo ok Facebook es un fastidio fastidio señores muchísimas gracias por el día de hoy Guillermo lo que hay más que decir la verdad que fue lo que queda muy claro la clase si alguna persona acá se queda por fuera regalándoselo por 14 días entonces sencillo déjalo ir deja que vayan solos por la vida porque ellos quieren seguir solos planificando sus estrategias un abrazo excelente gracias 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 chao gracias hasta luego